¡Lucerito, no te vayas! No me dejes en tinieblas el camino ¡Lucerito, si me fallas! Yo no creo que alcances el perdón divino Dios te ha mandado pa' que seas mi lucerito Tienes la luz y el amor que necesito Si no te vas, aliviarás todas mis penas Mas tú sabrás, tu amor me das o te condena ¡Lucerito, yo te quiero! Pa' que alumbres por la vida mi sendero Y tú sabes que me muero Si me engañas y te vuelves traicionero Dios te ha mandado pa' que seas mi lucerito Tienes la luz y el amor que necesito Si no te vas, aliviarás todas mis penas Mas tú sabrás, tu amor me das o te condena No te vas, aliviarás todas mis penas No te vas, aliviarás todas mis penas